El pasaje bíblico de hoy, Malaquías capítulo 3 versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diemos a la folía, ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la prédica pasada les hablé del concepto y origen del diezmo y de la razón por la que deberá diezmar. El diezmo es darle a Dios la décima parte del monto total que percibe como ingreso. Esta norma Dios la estableció luego que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ahora bien, algunos afirman que el diezmo es un precepto o estatuto que rige solo en el Antiguo Testamento y que, hoy por hoy, no debería guardarse. Pregunto, ¿acaso eso es cierto? Y no. Desde luego, no guardamos los mandamientos del Antiguo Testamento tal cual se hacía en ese entonces. Sin embargo, la intención y propósito de los mandamientos de Dios no han desaparecido y siguen aún vigentes. Por ejemplo, hoy en día podemos circuncidar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se establecía la ley de talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente. No obstante, en el Nuevo Testamento nuestro Señor nos dijo que amáramos incluso a nuestros enemigos. A esto me refiero cuando digo que en la actualidad no guardamos la ley del Antiguo Testamento tal cual se hacía en ese entonces. En Mateo, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús menciona, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. En otras palabras, en este tiempo de la gracia del Nuevo Testamento debemos obedecer la ley de forma más perfecta y completa. Es decir, no solo tenemos la letra escrita formal y ritual de los mandamientos, sino que ahora podemos entender claramente su verdadero significado espiritual y podemos obedecer de todo corazón. Lo mismo sucede con el diezmo. No podemos simple y arbitrariamente anular o eliminar los estatutos o la ley de Dios porque estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento o porque no nos gusta. Debemos comprender la voluntad de Dios inmersa en el diezmo y guardarla en forma aún más estricta y perfecta. En Mateo, capítulo 23, versículo 23, el Señor reprendió a los hipócritas de los escribas y fariseos. Escuchen el pasaje en esta versión del lenguaje actual y les dijo, ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos? Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Es decir, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor nos exhorta a dar el diezmo completo. Esto se los he venido diciendo todo el tiempo. Aún si es fiel en sus hechos, pero no diezma, Dios no lo bendecirá. Hay dos cosas que son importantes. Saber por qué Dios lo cultiva y lo forma durante su vida en esta tierra y circuncidar, esto es limpiar su corazón. Deberá remover, extirpar toda forma de maldad de su ser y santificarse cada vez más y llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo mientras está siendo fiel, sirviendo a Dios. Si solo se limita a servir en la iglesia, pero no circuncida su corazón, Dios no tomará en cuenta esa clase de fidelidad carnal. Ya se los he mencionado. Al mismo tiempo que es fiel en su servicio a Dios, deberá, repito, circuncidar su corazón. En otras palabras, no solo deberá dar el diezmo, sino que además deberá añadir a ese acto de obediencia su amor a Dios y su corazón. Así obedecerá en forma perfecta este mandamiento de dar el diezmo completo a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de diezmar? La razón básica por la que deberá diezmar es para mostrar su fe y su amor a Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al poner en práctica este mandamiento de diezmar, Dios lo bendiga abundantemente. Hermanos, el diezmo es la expresión de su fe, es decir, revela que cree no solo que sus ingresos le pertenecen a Dios, sino que todas las cosas materiales son de Dios y que Él es soberano y rige sobre todo. Además, mientras viva en esta tierra, deberá ofrecer a Dios cosas materiales o tangibles, que son equivalentes a ofrecer su propia vida. De esa manera manifestará su amor a Dios. Después de todo, diezmar, al igual que guardar santo el día domingo para el Señor, son dos hechos que demuestran que es hijo de Dios. Prueban que tiene fe. Bien, es decir, diezmar tiene esta importante connotación espiritual, por eso está relacionada con su salvación. Ahora bien, Dios dice que no darle el diezmo es robarle. Si con toda intención le roba a Dios, le será no solo difícil, sino imposible ser salvo. Más aún, si alguien le roba a Dios, caerá bajo maldición. Desde luego, no estoy diciendo que esto se aplique a rajatabla o incondicionalmente a todos. Dios, en su inmenso amor y justicia, considera la medida de fe de cada uno. Por ejemplo, los bebés recién nacidos no tienen plena conciencia que son alimentados y vestidos con el dinero de sus padres. Es lo mismo con los nuevos creyentes quienes recién aceptan al Señor Jesucristo como su salvador y aún están en el primer nivel de fe. Como no son capaces de discernir la palabra, Dios considera este hecho. Digamos que usted acaba de aceptar al Señor Jesucristo como salvador y por ende aún no conoce la palabra ni tampoco tiene fe. Si Dios llama su espíritu en ese momento, será salvo porque todavía no ha aprendido a diezmar. Como aún es un niño en la fe, Dios considerará esa circunstancia y por misericordia será salvo e irá al paraíso. Incluso los que han llegado al segundo nivel de fe procuran obedecer la palabra, pero a veces no lo podrán hacer. Aunque su obediencia no es perfecta, Dios tiene en cuenta su deseo de obedecer y los guiará por la senda de la salvación. Sin embargo, si alguien que ya ha llegado al tercer nivel de fe o si ya conoce la palabra y no diezma, será muy difícil que sea salvo. Como ya habrá escuchado por un buen tiempo, la palabra sabrá igualmente la voluntad de Dios. También habrá experimentado en su vida o en la vida de su familia el obrar de Dios. Si ocupa un cargo en la iglesia o participa en un grupo de danza o en algún ministerio o si ha sido bautizado, significa que debe tener cierto nivel de fe. No obstante, si aún así no diezma, eso probará que en realidad no tiene fe. Ahora bien, con esto no quiero decir que sólo los que están en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor son los únicos que deben diezmar. También los que están en el primer o en el segundo nivel de fe deberán igualmente diezmar. Ya les he explicado claramente el verdadero significado del diezmo. Asimismo, ustedes han visto innumerables evidencias que prueban que Dios está vivo y que su palabra es verdadera. Así que, hermano, no hay excusa ni pretextos. Aún los que recién están empezando su vida de fe deberán diezmar. Sólo deben disponer su corazón. Aún si tiene la fe de un niño espiritual, pero cree en la palabra de Dios y obedece, Dios con toda seguridad hará que coseche buenos frutos. Su promesa es tan segura que él mismo nos desafía a que lo probemos en esto. Algunos, tal vez de jóvenes, han estudiado duro debido a que sus padres o sus profesores los han obligado a hacerlo. Ahora bien, si debido a ese esfuerzo han logrado obtener un buen trabajo y ahora gozan de una buena posición económica, probablemente pensarán que, a pesar que en ese momento no les debe haber agradado estudiar, ha sido bueno para ellos haber escuchado a sus padres y a sus maestros. Lo mismo es con la fe. Tal vez ahora no tiene el suficiente nivel de fe para entender la importancia del diezmo. Sin embargo, si obedece, le aseguro que será de bendición para usted. Luego verá que ha hecho lo correcto. Por eso, aún tratándose de nuevos creyentes, los animo de todo corazón que obedezcan este mandamiento de Dios. Amados hermanos, Dios no le está pidiendo que diezme solo para ser salvo. Dios le dice que debe diezmar porque desea bendecirlo. Quizás se pregunte, ¿por qué diezmar hará que Dios lo bendiga? Les explicaré esto en detalle. Algunos dicen que no pueden diezmar porque tienen pocos ingresos o porque son muy pobres. No obstante, el principio del diezmo no es solo para los que tienen dinero. Más bien, si es pobre, debería diezmar con mayor razón y anhelo para que Dios lo bendiga. Los que son cristianos deben entender correctamente la palabra. No es cierto que usted se hará más pobre si diezma. Es precisamente todo lo contrario. Usted es pobre porque no diezma. Algunos de ustedes son así. Dicen que no pueden diezmar porque son muy pobres. Bueno, es cierto que si no percibe ingreso alguno, no necesita diezmar. La pregunta es, ¿realmente no tiene ingresos? Si usted come todos los días y paga la luz, el agua que consume en casa, etc., es que debe tener alguna clase de ingreso. Lo que sucede es que usted primero paga todo y luego ya no le queda nada o casi nada para diezmar. Hermano, en principio, todo le pertenece a Dios. El oro y la plata son de Él. Dios creó todo el universo y Él nos da la luz y el agua. ¿Y qué le pide Dios? Le pide solo la décima parte de lo que obtiene. Sin embargo, usted dice que todo es suyo. Hermano, debe separar una décima parte de sus ingresos antes que cualquier otra cosa. Así estará a cuentas con Dios. Si dice que no puede dar porque no tiene algo para dar, le digo algo. Usted es un mentiroso. Cuanto más pobre sea, más debería dar para ser más bendecido. En Malaquías, capítulo 3, versículo 9, Dios claramente le dice a toda la nación de Israel, Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Escuche bien este pasaje. Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios le dijo a su pueblo escogido que le habían robado por no darle el diezmo completo. Y por eso, cayeron bajo maldición. ¿No les he dicho esto todo el tiempo? Si usted guarda santo todo el día domingo para el Señor y da el diezmo completo a Dios, incluso si sufre un accidente de tránsito serio, aunque su coche quede destrozado, Dios lo protegerá. Dios lo protegerá de toda maldición. Pero, le digo algo, usted es terco, no obedece este mandamiento, no cree en la promesa de Dios. Por eso, Satanás le robará el dinero que usted le ha robado a Dios al no darle su diezmo. Tocará su vida, enfrentará problemas inesperados que le quitarán el dinero que usted no le ha dado a Dios. Cuando esta palabra fue escrita, la nación de Israel había sido destruida por los gentiles, su templo había sido derribado y el pueblo llevado cautivos. Sin embargo, luego un remanente volvió a su tierra y reconstruyó el templo y los muros de la ciudad. No obstante, su vida aún era dura e inestable. No tenían buenas cosechas de los campos ni florecía el comercio en la región. En esa circunstancia, podrían haberse escudado en ese pretexto para no diezmar. Sin embargo, Dios dice que todos esos padecimientos y calamidades que padeció el pueblo de Israel fueron porque la nación toda había pecado contra Dios. Le habían robado a Dios. Igual sucede cuando la pobreza le llega, no sólo porque usted es ocioso ni porque la economía va mal. Espiritualmente, la pobreza es una maldición que viene por haber pecado. No es un pecado en sí misma. Es decir, el Señor Jesucristo no murió en la cruz para redimirnos de la pobreza. Murió en la cruz para liberarnos del pecado que causa la pobreza. Digan amén si me están siguiendo. En cuanto a las maldiciones, hay maldiciones espirituales y otras materiales. Las maldiciones espirituales son las que lo llevarán al infierno producto del pecado. Las maldiciones materiales se refieren a todo tipo de maldición que afecta la vida material o natural de una persona. La maldición de la pobreza pertenece a este rango. Génesis capítulo 3, versículo 17 señala, Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En este pasaje tierra se refiere a todo lo que hay en este mundo. Como Adán, el señor de todas las criaturas cayó bajo maldición, todo lo que le pertenecía en esta tierra igualmente cayó bajo maldición. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 22 menciona, Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Antes, el hombre comía los frutos que crecían en el campo en forma natural. Sin embargo, luego la tierra cayó bajo maldición y produjo espinas y cardos. Es decir, desde ese momento, el hombre tuvo que trabajar duro para obtener alimentos de la tierra. Dios le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y la aflicción y el dolor que causa la pobreza empezaron en ese momento. Por eso, podrá ser libre de la pobreza y disfrutar de una vida próspera solo y únicamente si se libera de esa maldición. Hermano, al dar el diezmo romperá con esa maldición y se abrirán las ventanas de los cielos para que Dios lo bendiga financieramente. Por eso, decir que no puede diezmar porque no le alcanza el dinero o porque no tiene que dar, es no tener el mínimo nivel de fe. Ahora bien, ¿cómo puede ser liberado de la maldición al dar el diezmo? Para hacerlo, primero deberá aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El Señor nos redimió de la maldición del pecado al llevar la cruz en nuestro lugar. Es decir, nos salvó de la muerte eterna. Además, también nos redimió, es decir, nos liberó de toda maldición material y una de ellas es la pobreza. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, menciona, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Hermano, el oro, la plata y todo lo que hay en el universo le pertenecen a Dios. Todo el reino de los cielos es de Él. Nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, nuestro único Salvador, y es Señor de señores y Rey de reyes. Lo que le pertenece a Dios, también le pertenece a nuestro amado Señor. No obstante, Él se hizo pobre por nosotros. Aunque era rico, se volvió pobre para que nosotros, a través de su pobreza, nos hiciéramos ricos. Es decir, para redimirnos de la pobreza, nació pobre en un pesebre y vivió una vida pobre. A veces no tenía un lugar donde dormir y, sin embargo, hizo el maravilloso milagro de la multiplicación de cinco panes y dos peces para alimentar a más de cinco mil personas. No obstante, repito, para redimirnos de la pobreza, vivió así. Por eso, siempre les digo que los hijos de Dios no deben ser pobres. A fin de redimirlo de esa maldición material de pobreza, repito, el Señor nació en un establo y vivió una vida pobre. De ahí que se acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ya no estará atado ni sujeto a esa maldición espiritual ni material. Ahora bien, no solo basta con aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. De ahí en adelante, deberá vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Únicamente así estará completamente libre de esas maldiciones. El pasaje bíblico de hoy, en Malaquías, capítulo 3, versículo 7, menciona «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios le dice «Vuelva a mí y yo también me volveré a usted». Por favor, hermanos, arrepiéntanse y reconcílense con Dios y con el Señor y el Señor los recibirá. Entonces, lo imposible se hará posible y lo que ahora es posible será aún mejor. Dios no quiere una adoración formal ni obligada. Dios no está hablando de rituales o liturgias. Dios desea que lo adore con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su vida. Y que ame al Señor, a su iglesia, que es el templo de Dios, y ame a su pastor, a los siervos de Dios y a los ancianos de la iglesia. Así, orará por el reino de Dios y, como ama a Dios, dará con gozo sus ofrendas y vivirá por la palabra. Vivir por los mandamientos de Dios es volverse a Dios. Y si lo hace, Dios dice que estará con usted. Cuando adora a Dios en el culto, deberá ofrecer todo su corazón. Pregunto, ¿de qué sirve si solo su cuerpo está en la iglesia? Usted debe ofrecer a Dios tanto su corazón como su cuerpo. Primero, deberá amar a Dios con todo su corazón, adorarlo y darle toda su vida. Si su corazón está en alguna otra parte, pero solo su cuerpo está en la iglesia, no habrá vuelto a Dios. Si verdaderamente se reconcilia con Dios, vivirá en la luz de su palabra. Volviendo a la prédica, entre los mandamientos, Dios dice que el diezmo y las ofrendas es uno de los más importantes. Al hacerlo, reconocerá la soberanía de Dios sobre todo lo material y Dios lo protegerá de todo dolor físico y sufrimiento. Siendo aún un nuevo creyente, yo lo creí, yo creí en la palabra. Así pude vivir una vida cristiana alegre y agradecida. Sin esa palabra de bendición, habría simplemente ido y venido de mi casa a la iglesia. Pero no fue así. Siempre estaba gozoso. Hermano, cuando da el diezmo, Dios le promete que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué tal promesa? ¿Verdad? Al saber esta promesa, me propuse nunca dejar de diezmar. Tan pronto como hoy este pasaje de Malaquías, empecé a dar mi diezmo. Todo el que tiene un buen corazón hará eso. Ahora bien, no solo me limité a dar el diezmo, es decir, el 10% de mis ingresos, sino que incluso lo aumente al 20% y hasta el 40%. Y leyendo la Biblia, hallé en el Antiguo y en el Nuevo Testamento más promesas de bendición. Hay una que dice que cosechará en la misma medida en la que siembra. ¿Qué creen que hice entonces? Pensé que para ser más bendecido debía sembrar más. Como la Biblia lo dice, así lo hice. Sin esas promesas, hermano, hubiera solo asistido a la iglesia. Claro, hubiera sido salvo e ido al cielo, pero no hubiera pensado en ser bendecido financieramente en esta tierra. Como es palabra de Dios, esa esperanza viva se cimentó en mi mente y corazón y la puse en práctica. Y entonces Dios cumplió con su mano lo que había prometido en su palabra. Hermano, si está libre de toda maldición y además cumple con la norma de justicia de Dios para bendecirlo, entonces no lo dude, Dios lo bendecirá. Satanás ni el diablo lo podrán acusar. Y como ha sembrado la semilla para su bendición, cosechará el fruto de esa siembra. Por otra parte, si no da el diezmo, sino que le roba a Dios, estará atado a esa maldición. Desde luego, hay gente millonaria que no es cristiana. Y es porque han acumulado su riqueza por su trabajo, esfuerzo o por su capacidad o talento en cierta área. No obstante, no podemos llamar a esa prosperidad como verdadera bendición. Esa clase de abundancia no es perfecta ni completa. No sabrá cuándo desaparecerá. ¿Acaso no han visto casos de millonarios que padecen enfermedades terminales o han sufrido accidentes mortales o incluso han tenido escándalos familiares? ¿Cómo se puede decir que esa es una verdadera bendición? Pero, por sobre todo, lo más trágico es que al final de sus días su espíritu irá al infierno. Esa es la mayor tragedia. Hermano, ¿de qué le sirve acumular riquezas en esta tierra? El día que muera, nada se podrá llevar. Ahora, ¿acaso no recuerda la parábola de Lázaro el mendigo y el hombre rico? ¿Acaso no es la mejor de todas las bendiciones creer en Dios, obedecer su palabra e ir al reino de los cielos? Los que mueren sin ser salvos recibirán el castigo de acuerdo a los pecados que han cometido. Y los que no han dado el diezmo serán tatuados en el pecho con la palabra ladrón. Estarán atados a una silla de manos y pies y serán apedreados y atravesados por lanzas por aquellos que han cometido este mismo pecado de robarle a Dios. Eso sucederá en el Hades inferior. Y lo peor es que rotarán en esta clase de horroroso tormento. Hermano, no crea que en el infierno habrá misericordia. Y luego del juicio del gran trono blanco irán a sufrir por la eternidad al lago de fuego o al lago de azufre. Al escuchar estas prédicas sobre el diezmo, algunos podrán pensar que les estoy imponiendo una mayor carga en su vida cristiana. Otros me malinterpretarán y creerán que solo pongo énfasis en el dinero. Sin embargo, como conozco de primera mano lo miserable que es vivir en la pobreza, no puedo, como su pastor, dejar de enseñarles este aspecto crucial en su vida de fe. Y es que deseo de todo corazón que Dios los prospere financieramente. Antes de aceptar al Señor como mi Salvador, yo no tenía esperanza alguna en mi vida. Les cuento. Después de pasar siete años enfermo, imagínense, ¿qué esperanza podría tener? En ese entonces yo estaba muy débil, no podía recuperarme, pero tenía que pagar una gran deuda. Incluso el salario mío y el de mi esposa solo eran suficientes para pagar el interés de la deuda. En esa condición, ¿qué esperanza podría tener? No obstante, una vez que tuve este encuentro personal con Dios y leí su palabra, la Biblia, llegué a tener una nueva ilusión. La desesperación se convirtió en esperanza. Me dije, yo también puedo ser bendecido de esa manera. Y como tuve fe, pude poner por obra la palabra. Hermano, yo he sido bendecido de esta manera. Y ustedes, hermanos de Madmin, aquí y en el mundo entero, si obedecen la palabra de Dios, serán igualmente bendecidos. No mañana, sino ahora. Es palabra de Dios y es la verdad. Por eso les comparto este principio del diezmo. A mí, personalmente, no me agrada hablar de dinero. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ahorro hasta el último céntimo para ayudar a cientos de familias que pasan por serios apremios económicos? Es porque sé la forma en la que pueden ser bendecidos y salir de esa situación de escasez y mendicinad. Como su pastor, deseo lo mejor para ustedes. Es porque mi corazón desfallece, se quebranta de pena al ver a hermanos de esta iglesia que están en dificultades financieras. Yo los ayudo económicamente con la esperanza que puedan crecer en su medida de fe y así Dios los pueda bendecir. Hermanos, yo sé muy bien lo que es la pobreza. Yo mismo la he vivido, estando enfermo por siete largos años y viendo que la deuda que tenía aumentaba día a día, perdí toda esperanza. Mi esposa iba al mercado casi sin dinero. No podíamos comprar alimentos ni ropa para mis hijas. No saben ustedes lo que sentía al no poder dar lo mínimo a mi familia. En realidad, no hay palabras para expresar lo que sentía. Mi esposa se despertaba muy temprano por la mañana y compraba algunas cosas para cocinar en una pequeña tienda de comida al paso. Salía a las cuatro de la mañana, cocinaba todo el día y volvía a casa cerca de la medianoche. Esa era su rutina. Despertaba a las cuatro de la mañana, compraba algunos comestibles en el mercado y volvía a casa a medianoche. ¿Ustedes creen que viviendo así, mi esposa podía tener alguna esperanza de mejorar en su vida? Cuando regresaba a casa, todo lo que encontraba era a su marido tirado en la cama, enfermo. Creo que algunos han visto la foto de mis hijas vestidas casi con andrajos. No tenía para comprarles buena ropa. Ni siquiera podía comprarles un helado. Pero ellas nunca se quejaron. A pesar de las circunstancias, crecieron con una actitud de gozo y agradecimiento. Sin embargo, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, mi vida ha sido un continuo devenir de milagros. Sané completamente de toda enfermedad. El primer día sané de toda dolencia. Y ya pude trabajar. Dios hizo que conociera a buenas personas que me ayudaron. También me bendijo financieramente. ¿No es este un buen Dios? Este es mi Dios y este es su Dios, nuestro Dios. Desde luego, incluso después de ser cristiano, hasta el momento en que llegué a ser bendecido en abundancia, tuve que vivir en una habitación y trabajar duro en la construcción. No obstante ello, a pesar que no me era fácil ni siquiera pagar los intereses del préstamo, nunca me sentí agobiado por la inmensa suma que debía. Aunque no ganaba mucho, yo era feliz porque podía darle a Dios algo de lo mucho que Él me daba. Así, mi esposo y yo continuamos dando a Dios lo más que podíamos sin dejar de honrar la deuda que tenía. Hermanos, desde que conocí el secreto de la bendición, he dado a Dios todo lo que tengo. Siempre le he dado primero a Dios lo que es suyo, es decir, su diezmo y sus ofrendas. Y luego pagaba lo que debía. He leído el testimonio de un diácono de nuestra iglesia que me gustaría compartir con ustedes. Antes de ser cristiano, este diácono estaba en la quiebra total y además tenía una enorme deuda. Su negocio estaba en la bancarrota. No tenía para comprar lo elemental para su bebé, ni siquiera leche. Y su esposa esperaba otro niño. Así que se dedicó a limpiar tanques de agua y alcantarillas, es decir, desagües. En ese momento comenzó a arrepentirse. Él era arrogante, se dio cuenta de su soberbia. No vivía por la palabra de Dios y no andaba por el camino correcto. Además, tenía codicia y avaricia. Se arrepintió de todas esas cosas. Pero, escuche bien, sin importar lo mal que estuviera su situación, daba el diezmo. De lo poco que ganaba, separaba el diezmo. Nunca dejó de diezmar. Tuvo la suficiente fe para hacerlo. Un día, orando en la iglesia, en la reunión de oración de Daniel, el Espíritu Santo tocó su corazón y le dio la idea para hacer un nuevo negocio. Y a través de ese negocio, ha sido grandemente bendecido. ¿Y saben algo? Pagó toda la deuda que tenía. A pesar que algunos le dijeron incluso que no tenía que pagar lo que les debía, él lo hizo y pagó. Acá lo tenemos en pantalla. Es decir, pagó incluso lo que no necesitaba pagar. Así fue transformado por la palabra. Hermano, usted debe tener esta clase de corazón. Nunca debe olvidar la gracia de los que lo han ayudado en alguna ocasión. Jamás se olvide que usted también ha estado en mala situación. Si alguien le debe y está pasando por un mal momento y le pide, por favor, que lo ayude y le reduzca lo que le adeuda, hágalo, hermano. Pague con gracia la gracia que recibió cuando no estaba en una buena situación. Ahora, este diácono ya vive una recta vida de fe y Dios lo bendice enormemente. Da una enorme suma de diezmo. Y sus empleados también dan un buen monto como diezmo. Siempre que lo veo, le digo que siga por el camino correcto. En lugar de buscar su propio beneficio, le digo que sea justo y recto en todo. Siempre le digo eso. También da muchas ofrendas y hace obras de ayuda social. Siembra generosamente y cosecha espléndidamente. Como vive esta clase de vida y es fiel en la oración, Dios hizo que rápidamente recuperara lo que había perdido y además lo bendijo extraordinariamente. Ahora bien, si Dios ya lo ha bendecido a usted y no anda por el camino recto, le digo algo. La bendición se detendrá y enfrentará pruebas y aflicciones. Si este es su caso, debería estar agradecido porque está pagando aquí, en esta tierra y no en el infierno, las consecuencias de su desobediencia. Hermanos, los hijos de Dios siempre deben estar agradecidos. Cuando David hizo lo malo ante Dios, asumió y superó toda esa tremenda prueba con humildad y agradecimiento. Fue lo mismo con Job. Si está enfrentando pruebas y dificultades de cualquier índole producto de su desobediencia porque tiene avaricia y es egoísta, debería dar gracias a Dios por ello. ¿Sabe por qué? Pregúntese primero, ¿qué pasaría si su maldad no se hubiera revelado? Su codicia y sus deseos egoístas darían a luz el pecado y su espíritu y su alma no podrían prosperar. Incluso si es bendecido financieramente, las cosas no le irían bien. La bendición financiera que Dios la da cuando su espíritu y su alma no ha prosperado no sirve. La verdadera bendición que Dios da es sólo cuando su espíritu y su alma prosperan. Esa, repito, es la verdadera bendición. Usted debería con humildad y gratitud soportar y enfrentar las pruebas que son consecuencia de sus malas acciones. No debería evadirlas. Usted tenía dinero. Sí, eso fue antes. Pagaba la educación de sus hijos en colegios particulares. No obstante, por su desobediencia a Dios, ahora ya no puede asumir esos gastos escolares. Y nada puede hacer. Ahora su esposa debe salir a conseguir empleo. Para hacer que su familia vuelva a estar bien, su esposa deberá trabajar. Y no podrá evitarlo. Ya han escuchado el testimonio del diácono. ¿Tiene usted alguna idea de lo terrible que es lavar tanques sucios de agua y desagües? En la calle usted ve el alcantarillado o desagüe. Si lo abre y mira adentro, lo único que hallará será excremento y todo tipo de cosas sucias y malolientes. Y deberá limpiar todo eso. Es repugnante. Sin embargo, cuando este hermano estaba trabajando en esa cloaca, se arrepintió de haber vivido una vida cristiana equivocada y decidió corregirse y vivir solo por la palabra de Dios y desechar toda codicia. Y cuando Dios consideró que era el tiempo propicio de acuerdo a su justicia y voluntad, lo comenzó a bendecir. Hermano, le digo algo. Si quiere que Dios lo bendiga, ande recto con Dios. No se atreva a deberle a Dios. Nunca le deba a Dios. Hermanos, antes de ser llamado al pastorado, mi sueño era convertirme en un anciano millonario de la iglesia para contribuir al reino de Dios y ayudar a los más necesitados. Sin embargo, Dios hizo mucho más. Dios me bendijo más abundantemente de lo que había pedido a fin de cumplir su voluntad y providencia en mi vida. Entre Dios y yo hay una competencia que nunca termina, ni creo que terminará hasta el retorno del Señor. Siempre procuro dar más de diezmo y ofrenda. Pero, ¿saben algo? Dios siempre me gana. Me devuelve treinta, sesenta, cien y más veces de lo que he dado. Creo que la calculadora que Dios tiene en el cielo está malograda. Solo multiplica por treinta, sesenta, cien y más veces. Hermanos, es realmente una aventura emocionante ver cómo Dios obra en nuestras vidas si vivimos por su palabra. Pregunto, ¿no les gustaría recibir esta clase de bendición? ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Por qué, me pregunto, solo yo debo ser bendecido de esta manera? Aquí terminó el mensaje. Amados hermanos, con el tiempo, dicen los analistas, la situación en general del mundo empeorará. Y mientras más cerca esté el día del regreso de nuestro Señor, la coyuntura económica mundial se deteriorará cada vez más. Sin embargo, en estos tiempos finales, nosotros, como hijos de Dios, podremos honrarlo de manera extraordinaria y llevar a cabo su reino. Y será por el poder que nos da el vivir por fe que hace que lo imposible, escúchelo bien, hace que lo imposible se haga posible. Recuerdan, la viuda de Zarepta es uno de esos testimonios. En el tiempo del rey Acap, Israel había caído en la idolatría y se había alejado de Dios. Eso provocó tres años y medio de sequía y de hambruna. Elías tuvo que huir por la persecución de Jezabel, esposa de Acap, quien intentaba matarlo. En esa situación dramática, Dios, pudiendo hacerlo, no envió al profeta que fuese a pedir ayuda a una de las viudas más ricas de Israel. No. El capítulo 4, versículo 26 del Evangelio de Lucas señala lo siguiente. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Fue porque esta viuda en Zarepta tenía esa buena disposición de obediencia total en su corazón. Como tenía ese buen corazón, Dios envió a Elías donde ella. Cuando el profeta llegó a Zarepta, la viuda estaba preparando su última comida con el resto de harina y aceite que le quedaba. Luego de comer su hijo y ella, morirían porque ya no les quedaba algo más para vivir. Incluso en esa dramática circunstancia, esta mujer de fe le sirvió al profeta Elías con el resto de alimento que le quedaba y que representaba su misma vida. Entonces, Dios la bendijo de tal manera que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó hasta que terminó la sequía y la hambruna en Israel. Ella dio lo último que tenía y producto de esa siembra que hizo en el siervo de Dios recibió la bendición. Otro principio que debemos comprender en este pasaje es que no debe pedirle ayuda económica al siervo de Dios. Podrá pedirle que ore por su bendición. No obstante, es usted quien deberá preparar su corazón para recibir tal bendición y luego pedirle al siervo que ore por usted. Hermano, si le pide a Dios que lo bendiga, lo primero que deberá hacer es vivir por la palabra. Entonces y solo entonces, Dios lo podrá bendecir. Si usted no obedece la palabra de acuerdo a la perfecta justicia de Dios, Él no lo podrá bendecir aún queriéndolo hacer. Espero que a partir de ahora usted obedezca lo que Dios le manda. Oro en el nombre del Señor para que Dios derrame sobre abundantes bendiciones sobre usted y su casa. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad fuera. Toda enfermedad contagiosa fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación fuera. En el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera, pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potencia está del aire. Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Música Gracias por ver el video.